...de las grandes pérdidas madriales, que marcaron la vida de sobrevivientes y familiares. Lo más increíble es que los Estados Unidos entrenó a Osama Vilan. O sea, eso es lo más increíble, hermano. Este terrorismo terrible de la historia de la sobreviviente, todos los policías y los policías dramatizados en el Islam, representó también en otras partes del mundo, en Londres, en Madrid, en Madrid con un gran problema político porque se perdió la elección.